¡Eso se hace montao! ¡Como no! ¡Ahhh! 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 ¡Al boquete! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao la curva! ¡Ay, qué buena! ¡Qué dicho, qué dicho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Paso complicati con patati, no? Para que tenga la clavichura mala, es lo policía. Eso se hace montado, como no? Ostia, que resbala esto. Vamos Juanma, me va frenando tío. Que pasa que no he escapado por el camino o que? No he escapado por el camino. Si quieres te hacemos otro carril. Vale, 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 esta serpiente ahí. Vale, vale. Que bonito Barmi. Ese bloqueo, ese bloqueo. Que bonito Barmi. 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 kennenguina. Que bonito Barmi. El puto diablo, chaval. Uy, 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 uy. Me cae veno. Jeje, chavos. nada, nada, está complicado ¡Vale! ¡Francis, qué espectáculo! ¡Francis! ¡Qué espectáculo! ¡Vale, vale, ¡Francis! 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 ¡Qué peligro, qué peligro! ¡Estáis locos, estáis locos, cabales! ¡Francis! ¡Los pedales, los pedales! ¡Oh, Dios! ¡Dale, dale! ¡Francis! ¡Vamos! ¡ every alley! ¡Oh! ¡Hoohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abojali! ¡Abojali! Al boquete ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, qué buena! ¡Qué he dicho, que he dicho! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Vámonos! ¡Fia, fia! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal!